Bueno, aquí estoy contentísima para bailar. Parezco una bailarina, pero solo en mi cocina. Me encanta. Pongo música, bailo, cocino y disfruto de esta experiencia muy importante para mí y para los míos. Bueno, ponemos aceite mazorca de oro en una sartén porque ahí voy a freír mis maduritos. Esperamos a que esto se caliente. Y aquí tengo, miren, el licuado, ¿verdad? Este sofrito que lo hice le puse naranjilla. Ya estaba con cominito. Miren esto. Ahí está la salsa, ahí está el sabor. Retiramos la cuchara y ahora sí lo voy a condimentar, ¿verdad? Con sal al gusto. Perfecto. Y ahora es cuando viene el cuento. Ahí le ponen la cervecita, ¿sí? Ahí le ponemos la cervecita para que se cocine, no antes. Bueno, ustedes, ya le digo, después de unos días lo hagan con cerveza. Hasta eso sí les queda igual de delicioso. Listo. Ponemos el pollo. ¡Qué rico que huele, de verdad! Este sí que es un plato ecuatorianísimo, aunque lo comen y lo preparan de diferentes maneras, con diferentes chiquitos, toques diferentes, pero pequeños. En todo América Latina, América Central, desde México, Guatemala, pues delicioso el arroz con pollo. Es diferente, pero sí, no deja de ser espectacular. Lo hacen en todo lado. Este sequito de pollo, nosotros lo llamamos seco, pero de ahí es el típico pollito al jugo que lo hacen en todo lugar. Perfecto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a poner una ramita más de culantro. Si ustedes ya no tienen las hojitas, aquí es el momento de ponerle una ramita que ya esté de pronto sin hojas, ¿verdad? Una varita, porque aquí hay muchísimo sabor. En esto está bastante sabor. Y ahí lo vamos a poner para que se cocine despacito. Y ahora sí, como les dije, truco de seco de pollo. Tapen la olla y no la abran hasta que esté cocinado. Más o menos unos 20, 25 minutos. Y ahí sí la abren para que todos los sabores se mantengan ahí, no se vayan a ningún lado de paseo. Tapamos y listo. Este es el sequito de pollo. Ahora yo voy a freír mis maduros. Vamos a ver. Por supuesto en aceite, mazorca de oro, ya lo saben. Eso es. Ay, ay, ay. Tengo tantas ganas que hasta ya me atoré, pero así solamente. Es que está delicioso. Voy a cambiar de quemador. Esto se cocina lentito, ya está caliente. Y vamos a esperar a que se doren, por supuesto, nuestros maduritos. Hasta eso quiero hablarles de Mave. Recuerden, Mave es del corazón, de mi hogar, del suyo también. Y nos trae ahora las refrigeradoras Mave, que son una maravilla, de verdad. Tienen una capacidad así gigantesca. Y les invito a que conozcan la nueva cara de su refrigeradora Mave. Ahora tiene puertas escalonadas. El diseño es inigualable. Tiene una distribución del espacio interior también maravillosa. Por supuesto, todo, absolutamente todo, cabe en tu refrigeradora Mave. Además, ahorras de energía porque tiene eficiencia energética categoría A. Y las pueden encontrar en cualquier, en todos, en absolutamente todos, a los almacenes de línea blanca alrededor de nuestro país. Y recuerden que Mave es del corazón de tu hogar. ¡Listo! Ya, estamos casi, casi listos. Tengo aquí arrocito blanco para acompañar, por supuesto, un clásico. Y en este momento voy nada más a pelar mi aguacate. No se vayan. Ahora sí que no se despeguen porque, la verdad, la impresión que va a causar este seco va a dejarlos sin dormir. Y si no lo hacen hoy día, pues lo harán mañana y lo tienen que hacer. Así es que me cuentan, ¿sí? Seco de pollo especial. Ingredientes. Un pollo en piezas y sin piel. Una cebolla paiteña. Dos dientes de ajo. Cuatro tomates maduros. Una cucharadita de pasta de tomate. Un pimiento rojo. Dos naranjillas. Una rama de culantro. Una hoja de laurel. Un cuarto de taza de cerveza. Una cucharadita de comino. Sal y pimienta blanca al gusto. Para acompañar, arroz blanco cocinado, un plátano maduro, un aguacate y aceite cantidad necesaria. ¡Ya está! ¡Listo! Ya ven, rapidito. Yo tenía aquí adelantando el mismo cequito de pollo. Lo puse a cocinar por acá para que ustedes lo vean terminado. Este es simplemente el mío para ahorita, pero este miren cómo está hirviendo. ¿Qué les parece? Una última tomita de goodbye. ¡Qué rico que huele! ¡Qué rico, qué rico que huele! Bueno, el cequito de pollo pues va con presa, ¿verdad? Así es que vamos a poner por aquí. Una presita de pollo. ¡Listo! Y nada más. Vamos a poner ahora el juguito. Este es el toquecito. ¡Uy, uy, uy! Uy, a muchos pues solamente les gusta este juguito con arroz y están servidos, ¿verdad? ¡Qué sabroso! Eso a quién no le gusta un seco de pollo. ¡Qué rico! Al pato no le gusta. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Pues no importa. Quiero una patita. ¡Uy! Necesito una pata, por favor. Interesados, interesadas y amara que está desesperado el pobre patito. ¡Una pata de pollo! ¡Bueno, listo! ¡Terminamos entonces! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué delicia este sequito! Ya ven, ya Mel, lo hice por usted. Así es que aquí les dejo con esta deliciosa preparación el beso más calientito, todo mi cariño. Y nos vemos mañana. ¡Chao! Hoy en la cocina, con el auspicio de... Todo lo que haces siempre tiene ese toque... Imperial, más rica de lo que imaginas. Esta se desbarató. Es Coduramax, quedó intacta. Coduramax, definitivamente Coduramax. Mabe sabe que te gusta darle gusto a todos. Cocinas doble dele, únicas con doble horno. ¡Suscríbete al canal!